Voy al templo a rezar, puesto de enojos De la loca pasión por olvidarte Y le pido a mi Dios que hazle bocarte Me devuelvan su luz, tus lindos ojos Oprimo el corazón que ha sido fuerte Y le digo por favor, la temas quedó Y me responden su dolor, no puedo Si quieres olvidar, dame la muerte Son tus ojos mi inspiración Voy al templo con devoción Son tus ojos mi inspiración Voy al templo con devoción Oprimo el corazón que ha sido fuerte Y le digo por favor, la temas quedó Y me responden su dolor, no puedo Si quieres olvidar, dame la muerte Oprimo el corazón que ha sido fuerte Y me responden su dolor, no puedo